El mismo haya sido la pena de un plenación como representante del Ministerio Fiscal, la pena no se le escuchó de la petición, se le hizo de Huichanedo por 25 años, más inhabilitación, y se le impuso la pena en 4 años, que es el cumplimiento efectivo, que a mi criterio cumple los fines de la pena, los fines de la pena no solo son de prevención positiva, especiales, o sea, no solo para las redes sociales que denuncian, sino también para demostrarle a la sociedad que la justicia existe, tiene un efecto ejemplarizador en este caso. También, y la reflexión merece la pena de Gómez, y bueno, a la vez más, yo pensé que iba a ser un cumplimiento efectivo, pero bueno, respecto a la distinción del tribunal, lo cierto es el mínimo, es el mínimo muy bajo de un año de prisión, así que, al menos se alejaron los mínimos, que era lo que yo planteaba como necesario, porque el contexto ameritado le dice que no le pedimos a lo mínimo. bien, bueno, por supuesto, en todos estos casos, siempre está esto de la inhabilitación para ejercer cargos públicos, ¿no? Sí, sí, absoluta, perpetua, en los casos de Suárez, algún chaleo de Gómez, y especial y asociado por cinco años para Suárez, que eso es lo que prevé la norma. La norma del 221, que se la aplicó a Suárez, prevé que es por el logro de tiempo de la romera, así que también es por el conforme. ¿Usted había planteado también que se aplicaran multas, o digamos que tuvieran que hacer algún recercimiento a esta situación que se vivió con las mascotas, básicamente a las entidades que nuclean justamente a la gente preocupada por este tipo de cuestiones? Claro, me lo había planteado respecto a un chaleo, que si bien dijo que su situación económica no era la mejor, que vivía en una casita, que no tenía auto, eso era lo que surgía de la causa, y había pedido el máximo que ponerle al tribunal de Tío Víquez, de 90 mil pesos, y se destina alguna de estas entidades, que ejercer protetorados, o sea, porque tan buena imagen dejaron que los presidentes eran del tribunal. Pero bueno, evidentemente los jueces no han competido en esta tonta, así que no lo hizo el lugar. Bien. ¿Le parece que estas son penas que le envían un mensaje claro a la sociedad? ¿O sea, está conforme con eso en el sentido de que, ante hechos que se han podido comprobar de este tipo, el día de mañana el funcionario público lo va a pensar dos veces? Sí, sí, da igual, eso me reconforta, porque el mensaje es claro, el mensaje es único. Si dediquís, te vamos a tratar de investigar, de acusar el candidato y que vamos a ver a ver a definir un cliente. Gracias. 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 Gracias.